46 horas pues he llegado muy bien super 46 y vengo repartiendo andando con la cámara bueno pues muy bien 46 minutos ni me lo esperaba o sea que no estoy tan mal bueno pues estamos en la cima del convento tengo la torrecita de no me acuerdo tiene un nombre torre esa convento de la zona de santuario y por gracios y ahora sigo me queda como ya digo a veces me queda como tres veces lo que he hecho cuatro veces lo que he hecho llevo 6 tengo que hacer unos 32 por lo menos si por 36 me quedan 45 veces lo que he hecho bueno pues poquito a poco paciencia pues venga voy a explicar un poquito un tema que creo que también es importante si no la gente va un poco perdida vale si tenéis entrenador pues seguro que el entrenador ya os lo lleva a eso perfecto pero si no pues bueno aquí va mi pequeño apunte el apunte es el siguiente no sé si os acordáis vídeos del cuprica de ver agua si no se queda la boca un poco seca no sé si acordáis de vídeos del antón cuprica que para mí es uno de mis ídolos también con el quilla lógicamente aunque mi ídolo mayor de siempre es el marco de gasper y para mí es mi ídolo de todos los tiempos vale es un crack un crack vale y marco de gasper italiano eso es la eso es a mí que gustaba mucho en la zona técnica de bajada no es su vida de su vida no pero de baja así no me gusta subir andando no lo sabéis pero a mí andar no me gusta en cuesta arriba me gusta que se pueda correr si ya es mero complica es tanto un cortafuegos ya muy creado que si tiene que andar no lo disfruto la verdad lo hago en las carreras pues se hace no porque toca no se puede hacer otra cosa pero no me gusta bueno pues el antón cuprica decía 200 semanales es muy normal él lo veía como muy normal incluso yo creo que él se iba a semanas de 300 kilómetros vale allí en eeuu entonces yo opino que lógicamente 200 no es normal pero sí que yo voy a decir mis valores que yo tengo digamos optimizados un poquito para corredores y para mí vale para cuando tú tienes que entrenar una carrera en condiciones ideales ojo en condiciones ideales no en condiciones de voy a acabarla no vamos a acabar la otro van a competir la no entonces no es lo mismo competir la competir la al nivel amateur vamos a ponerlo nivel élite competir la nivel amateur que simplemente ir a hacerla acabarla no también depende si tú es la primera vez que te enfrentas a esa distancia pues lógicamente no intentes competir la ve a acabarla y ya está cuando tú hayas hecho cuatro o cinco de ese tipo y estés bien entrenado en pasar un par de años más y tal pues entonces a lo mejor dice vale voy a competir la al nivel amateur que es para quedarte el 20 entre el 10 y el 20 cosas sí vale pero nada del 10 para abajo el 10 para abajo prácticamente es muy difícil no y bueno pues venga vamos con los siguientes valores y os van a dejar todo muy claro por ejemplo si tú vas a entrenar para hacer medias maratones vale aproximadamente tienes que entrenar para acabarlas mínimo para acabar las seis para acabarlas 40 serían 42 el doble voy a por 20k en carrera y tienes que entrar a 40 kilómetros semanales eso ya expliqué pero ahora vamos con los siguientes niveles vale que tú por ejemplo vas a hacer carreras de maratones tanto sean de asfalto como sean de montaña prácticamente prácticamente vale va a ser un poco lo que es la cantidad de kilómetros semanales va a ser más o menos la misma lo que va a variar es que para medias maratones de asfalto lógicamente vas a tener que hacer serie de velocidad y vas a entrenar asfalto 15 cas cañeros y cosas así y para lo que sé estoy para que me estoy pasando a medias maratones para medias maratones estoy que no me líe es que estoy mirando y que están haciéndose una foto allí más gente entonces bueno sea sea falto o sea para montaña la cantidad de kilómetros semanales va a ser parecida vale lo que va a variar el desnivel que vas a tener que incluir en los entrenos vale el desnivel acumulado semanal pero bueno si tú por ejemplo vas a medias maratones vamos a hablar que 40 si tú vas a por maratones tienes que irte a unos 80 más o menos maratones de asfalto maratones de montaña más o menos 80 para ir a hacerlas a hacerlas no a competirlas para ir a hacerlas esto como lo desmonto yo rápido el que diga no no se puede competir haciendo 80 kilómetros semanales se puede competir una maratón bueno pues se lo decís al castillejo que era haciendo 210 220 semanales para competir las maratones 210 220 semanales no hacía 80 semanales entonces el que cuando diga la gente no con 80 semanales puede ir a competir una maratón los west como yo digo los west miraba el castillejo 210 220 semanales para competir maratones es sólo el montillo rápido hace falta más kilómetros no vale eso es para ir a hacerlas vale y luego pues pasamos a las carreras de 60k 64 65k que son las maratón y media no y ahí ya pues bueno contar más o menos 120 semanales sencillo voy a hacer paremos serra son 62 kilómetros unos 2000 positivos por ahí más o menos para hacerla un poco bien 120 a la semana 120 semanales va a seguir bien acumulados totales y luego el desnivel pues va a ir adecuado a al perfil de la carrera si tiene 2000 positivos por hombre hasta al menos 3000 positivos a la semana 3000 para ir bien 4000 no sino aún lo ideal sería por lógicamente entrar al perfil de la carrera si la carrera por ejemplo tiene 60 de cas y 2000 de positivos vale si tú vas a entrar 120 a la semana pues lógicamente en los 120 te entran 4000 positivos para que mantengas las inclinaciones de entreno iguales a las inclinaciones que tienes en carrera entonces carreras unos 62 mil tú entrenas 124 mil no tiene pérdida vale y luego si ya te vas a por ultras ya de 80 cas vale pues ya 160 semanales con 160 semanales ya manejas la ultra para manejarla manejarla nos quedamos ahí la manejamos porque porque si tú haces 160 a la semana cuánto cuánto es tu tirada larga es contando que 160 a la semana ya sean de cinco entrenos o seis vale puedes hacer una maratón más o menos no en la tirada larga más o menos maratón 44 por 4 16 y entrarías 50 en tirada larga más o menos 50 en tirada larga para decir una tirada larga y luego varios entrenos de 30 incluso alguno de 35 algunos de 20 pero poco de 20 para abajo ninguno prácticamente todo para arriba no arriba de 20 cas y entonces te hacen los 160 y ya digo tu tirada larga más o menos de 160 va a ser unos 50 con 50 puedes ir a por los 80 en 50 en tirada larga más o menos puedes ir a competir a nivel amateur los 80 kilómetros más o menos vale más o menos 80 cas en carrera algo así vale y el perfil por lo mismo si la carrera tiene yo sé 85 mil vale claro lo ideal es que hiciera 160 10.000 pero en 160 sacar 10.000 yo no lo conseguí nunca yo he conseguido sacar 6.000 en 150 150 6.000 sí que ese perfil lo ha conseguido sacar pero tengo que irme a otro sitio más específico ni siquiera aquí no me sale donde estoy yo en la zona esta de entreno no me sale ese perfil yo para hacer 100.000 positivos necesitaría 170 180 semanales con 170 para que yo consiga sacar 6.000 positivos en este terreno que estoy entrenando actualmente vale tengo que irme a otra zona para allí para caldas de monbuy otras zonas que hay coger el farel para arriba y entonces ahí sí que el perfil ese me permite sacar los 30.000 positivos pero si no 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 consigo ese perfil me voy a más de 30 y pico para sacar mil positivos y ya está más o menos pues eso y ya contáis que si te vas a ir a carreras ultras de 100 o 100 o más pues ya te tienes que ir a los 200 semanales 200 semanales sí porque es así yo cuando hice ultra barcelona la primera de 2019 no la de 2000 20 me parece que fue o no me acuerdo si fue 20 o 21 que hice y me salió mal pero no iba no iba bien no iba bien del todo estaba con secuelas del bicho y no estaba recuperado y cuando la hice me parece que fue la de 2019 que me salió bastante bien sí que estaba entrando los 100 180 así esa zona bastante 180 por ahí semanales bastante bien vale y era un perfil de carrera de 4000 positivos y unos 110 de larga vale me salió bastante bien pero porque entrené mucho entrené mucho mucho volumen tiradas de 60 65 60 65 eran tiradas largas entonces bien me manejé más o menos más o menos bien para 110 aún así sufres vale y ya está dicho todo eso así que tener en cuenta eso para 20 cas 40 semanales para 40 cas 80 semanales para 60 cas 120 semanales para 80 cas 160 semanales pacien cas 200 semanales si quieres hacer un tmb y competir la nivel kilian pues lo que el kilian pues el kilian yo que sea mejor se mete 300 o 200 y pico pero con 11 12 mil positivos vale a un nivel que ya está fuera de nuestro alcance vale venga seguimos